Mi trabajo se titula Amor, sexo y desilusión y bueno mi interés de hacer este trabajo venía un poco pues porque creo que hoy en día la mayoría de gente joven o ya no tan joven siempre hemos utilizado un poco las aplicaciones aunque sea por curiosidad de entrar a ver qué es lo que sucede. En mi grupo de amigos por ejemplo la mayoría son hombres y todos tienen Tinder y de hecho muchas veces las conversaciones cuando nos juntamos derivan mucho en tengo x número de matches con tantas mujeres, he quedado con tantas chicas y yo decía pero es que en la vida, o sea, hace años no nos planteábamos a lo mejor el hecho de quedar con tanta gente o de hablar con todo el mundo constantemente, de estar en ese entretenimiento. Entonces bueno, os enseño un poco el índice que voy a seguir que es la justificación, los objetivos que tenía, un poco de historia de cómo hemos llegado a tener aplicaciones, las teorías que surgen para ver cómo influyen las relaciones humanas y demás, los nuevos deseos sexuales que surgen a raíz del uso de aplicaciones, las conclusiones y unas próximas vías de investigación posibles. La justificación, pues como he dicho en la actualidad, la forma en que nos relacionamos afectiva sexualmente, pues ha experimentado el cambio radical debido a la influencia de la tecnología, el tener móviles inteligentes, aplicaciones y en todo momento compartimos lo que estamos haciendo. El 21% de la población aproximadamente ha usado alguna vez o usa aplicaciones de citas como Tinder. Esto, como he dicho, influye en las relaciones humanas, en la forma en que nos comportamos con los demás, cómo nos relacionamos afectivamente. La cultura del consumo aquí tiene también mucho que ver, la sobreexposición a imágenes sexualizadas en los medios, un poco recuperando los trabajos que han hecho mis compañeras anteriormente sobre pornografía. Y también me surgió curiosidad porque hace unos meses leí un artículo en un periódico que hablaba sobre que estábamos en una época en la que el aumento de la satisfacción sexual había ido muy encrechendo en relación a los 10-20 años anteriores. Y tenía mucho que ver también con el uso de aplicaciones y de quedar masiva, o sea, de tener como disponible constantemente gente a tu alcance. Os voy a hablar un poco de mis objetivos en este trabajo. El principal era analizar críticamente el impacto de la aplicación Tinder, aunque en general también he metido otros estudios que no hablaban solo de Tinder, sino de otras aplicaciones de citas, en la formación de relaciones de pareja, la salud sexual y las actitudes afectivas que tenemos con los demás actualmente. Pues con el fin de comprender un poco cómo las dinámicas digitales hacen que cambiemos la manera de socializar y cómo influye en el bienestar emocional de las personas que lo utilizan. Como objetivo secundario tenía investigar los factores psicológicos y neurológicos de la búsqueda continua en Tinder, es decir, cómo se relaciona con la percepción individual de insatisfacción sexual. explorar el impacto sociocultural en las actitudes sexuales, es decir, cómo las normas socioculturales influyen en las actitudes sexuales que tenemos con los demás, y evaluar el papel de Tinder en la formación de nuevos deseos sexuales. Vale, os voy a contar un poquito de historia. Primero, con la digitalización de la vida, pues está influenciando la manera que tenemos de relacionarnos. Estas expectativas, está generando nuevas expectativas en las generaciones, sobre todo en las relaciones de pareja. Ahora la mayoría de gente joven, si le preguntan, no quiere tener una relación seria de pareja, sino que siempre, pues, encuentros esporádicos, y las actitudes, pues, cambian mucho en base a los últimos años anteriores. ¿Cómo comenzó? Pues, al final del siglo XX, encontramos lo que empezó a ser los primeros chats online, como la plataforma de mensajes de Messenger, que era un chat online en el que podíamos hablar desde casa, pues, normalmente con nuestros seres conocidos, queridos, y luego, pues, un poco más adelante, en 1995, se creó Match.com, que fue la primera plataforma de citas online en la que se incorporó el uso de algoritmos. Aquí hago el apunte de que los algoritmos son como una serie de operaciones matemáticas. En este contexto, lo que hacen es recoger y analizar información sobre los usuarios de las aplicaciones para emparejar a las personas en función de ciertos criterios que utilizan. Buscando, pues, eso, relaciones, parejas afines para sugerir potenciales parejas románticas. Luego, la adaptación de los usuarios y la diversificación de los objetivos de las aplicaciones, pues, realmente las aplicaciones a lo mejor se crean con un fin concreto, pero luego ocurre que las personas, los usuarios, los llevan hacia su terreno, hacen lo que les interesa, como encuentros sexuales, amistades o relaciones laborales. El capitalismo también ha influido mucho en cómo las tecnologías están creadas, como he dicho, con otros propósitos y el querer luego siempre sacar un beneficio propio de ello. Las redes sociales de corto alcance también tuvieron una época, una cabida en la época, al inicio de las aplicaciones. Aquí podríamos hablar de MySpace, que era una red social que tenía como finalidad compartir música con gente que tuviera los mismos gustos, y Fotolog, que era lo mismo, compartir fotos, ahora sería parecido a Instagram, pero estas redes se denominan de corto alcance porque dejaron de existir en su época. Sin embargo, como hemos dicho antes, la gente lo lleva a su terreno y estas dos redes sociales también se utilizaron para tener otro tipo de relaciones más personales con la gente que interactuaba. Los teléfonos móviles inteligentes han hecho una gran expansión de las aplicaciones, puesto que en sus días se crearon realmente para poder hacer llamadas, pero bueno, luego han ido surgiendo una amplia gama de aplicaciones que van desde juegos, redes sociales, herramientas que utilizamos como trabajo en nuestro día a día. Y luego aquí he querido meter un término que acuñó la revista Vanity Fair en 2014 cuando Tinder publicó que había conseguido ya un billón de matches en el mundo. Con matches se refiere a dos personas que se dan me gusta y pueden empezar a interactuar en Tinder. Entonces acuñó este término como refiriéndose al fin de la seducción en persona, o sea, de empezar a tener relaciones de manera más tradicional. Luego voy a hablar un poco de las teorías. Aquí, pues eso, con la incorporación de herramientas renovadas, tenemos nuevos códigos de comunicación y rituales que pueden tener un toque de magia, sobre todo de tecnología, en el proceso de cortejo amoroso que tenemos en la actualidad en el mercado del deseo. Se está alejando cada vez más de la naturaleza física de los encuentros presenciales, sobre todo pues eso, porque estamos aprendiendo a obtener de manera inmediata lo que deseamos y sin demora. Antiguamente, entre la naturaleza que teníamos, entre el deseo de tener algo y la satisfacción de tenerlo, actualmente se ha cortado mucho ese lapso de tiempo. Entonces, puede llevar mucho a no tener tampoco un poco de empatía o de perspectiva de que también estamos tratando con personas, sino que, bueno, pues está a través de una pantalla, no importa que vaya a cancelar una cita sin generar grandes pérdidas o tener grandes remordimientos, puesto que muchas veces no conoce siquiera a la persona previamente. Aquí me gustaría hablar del término capital erótico que Catherine Hawking lo comentó por primera vez en 2012, que se trata de una mezcla nebulosa, pero determinante de belleza, atractivo sexual, cuidado de la imagen y actitudes sociales. Una amalgama de atractivo físico y social por la que determinados hombres y mujeres resultan atractivos para todos los miembros de la sociedad. Aquí, con lo que me refería también a lo de poder tener a demanda en el momento lo que queremos y no tener grandes consecuencias morales para ello, podríamos hablar del amor líquido que habla Bauman, que es un sociólogo que hizo un libro hablando del amor líquido, refiriéndose a las relaciones esporádicas, cortas, sin grandes problemas morales, o sea, en el tiempo. Luego, la cultura del consumo, que está caracterizada también por la búsqueda constante de satisfacción personal a través de la adquisición y el consumo de bienes y experiencias, pues ha influido en las relaciones afectivas. Con esto, la teoría de la autopresentación toma un poco de importancia porque esta teoría nos habla de que las normas sociales y las expectativas culturales que tenemos juegan un papel influyente en la manera en la que nos presentamos de manera virtual. En Tinder, por ejemplo, la manera de presentarse son mediante imágenes, o sea, lo primero que vemos de la persona es las fotos que él elige que tú veas. Entonces, tomamos decisiones estratégicas en base a preferencias sexuales, hobbies o lo que queremos que sepan de nosotros. También aquí influye, pues, que la gente tiene como un poco de dicotomía entre seguir un poco las normas culturales y meterse un poco en los estándares a la hora de presentarse o ser más auténtico y dar un poco la nota de diferencia. Luego también me gustaría hablar del look del cazador, que es, pues, el mecanismo con el que Tinder más o menos se asemeja, que utiliza para activar en nuestro cerebro la recompensa y que sigamos utilizándolo. El look del cazador se divide en seis fases, que sería la localización de formas y patrones, que es decir, por ejemplo, las personas tenemos mucha predisposición a localizar en las cosas cosas familiares, es decir, por ejemplo, buscamos formas en las nubes o señales que desencadenan emociones en nosotros. Luego, el segundo sería imaginar el premio, que sería como si compramos lotería y nos anticipamos y pensamos que nos toca la lotería y qué vamos a hacer con todo ese dinero que nos toca. Las pequeñas acciones, que sería actuar, en este caso en Tinder sería dar me gusta a la persona, damos una pequeña acción para esperar la recompensa, nos anticipamos, en esa anticipación nuestro cerebro ya está segregando dopamina, que ahora os contaré un poco más adelante lo que es. El ataque, en este caso en Tinder, como que desaparecería esta fase porque realmente no estamos teniendo una gran batalla física contra un animal ni nada. Y luego llegaría la recompensa, que suele ser aleatoria. Y esto también tiene mucho que ver en que nos tenga enganchados Tinder porque no siempre que das like a alguien vas a obtener un match. Ahora explicaré un poco más sobre eso. Vale, os cuento también ahora sobre la teoría de la adicción, que tiene mucho que ver. Se refiere a cómo influye, o sea, por qué influye en el comportamiento la adicción del uso de Tinder. Las ciertas actividades o sustancias pueden llevar a comportamientos adictivos debido a la activación de sistemas de recompensa en el cerebro, que en este caso estamos hablando de la dopamina. Aquí tiene mucho que ver la teoría del refuerzo, que hablamos de refuerzo positivo o negativo. Es decir, obtener recompensas a partir de determinadas conductas, como sería dar like o tener un match y poder empezar a hablar con alguien. O el negativo, que sería no castigar al individuo, sino suprimir cosas que no le hacen falta o no son atractivas. Entonces, eliminar algo para incentivar un poco esa respuesta. El mecanismo de Tinder, como he dicho, juega un poco con la liberación de dopamina que hay en nuestro cerebro. La dopamina es un neurotransmisor que se asocia con la sensación de recompensa y placer. Es decir, cuando tenemos una recompensa, ya sea comida, sexo, interacción social positiva o, como es el caso, un match en Tinder, pues se libera dopamina en ciertas áreas del cerebro y nos hace sentir euforia, placer y sentirnos reconfortados. Entonces, en Tinder, pues cada match o cada mensaje, una interacción que sale con éxito, con la que luego vas a tener una cita, pues desencadena en la liberación de dopamina y crea una sensación de recompensa y satisfacción. Luego, efectos que puede tener la dopamina en nuestro comportamiento del uso de Tinder, pues la motivación, la gratificación instantánea y la necesidad de querer más. Y luego las consecuencias, como he dicho, la insatisfacción crónica, porque no nos terminamos de conformar, siempre pensamos que hay algo mejor detrás. Entonces, aunque hablemos con alguien que nos gusta o que nos parece atractivo, con quien somos afines, el pensamiento y el saber que voy a tener detrás otra persona a la que poder deslizar y dar like, siempre nos genera una insatisfacción de decir, pues a lo mejor no es suficiente. Entonces, crear comportamiento compulsivo y puede llegar a impactar en la vida real. La teoría de la adicción también se nutre del reformatamiento continuo, que son recompensas entregadas de manera intermitente o impredecible y esto refuerza y mantiene el comportamiento que precede a estas cosas. Como he dicho antes, si tú das like en Tinder, no sabes si te va a dar match la otra persona porque te ha dado like o no. Entonces, como no es siempre recompensa sí o sí, nos tiene ahí enganchados. La intermitencia, la anticipación y el refuerzo del comportamiento. Y luego, puede generar comportamientos compulsivos, como he dicho antes. Con FOMO me refiero al fear of missing out, que es el miedo a perderse algo. Es decir, continuar buscando por tener miedo a perderme algo mejor. Luego, puede generar pérdida de tiempo porque entramos constantemente, estamos empleando mucho tiempo en las aplicaciones y aislamiento social. También puede generar dependencia emocional porque estamos constantemente esperando validación externa de los demás en base a cómo nos presentamos y puede conllevar miedo a la soledad. Es decir, consecuencias como ansiedad y estrés, baja autoestima y dificultad para detenerse, que es arraigar hábitos. Hay gente que con el tiempo y el uso de Tinder puede convertirse en un hábito arraigado porque los usuarios suelen abrir la aplicación automáticamente en momentos de ocio, estando por la calle o con amigos, como una forma de distracción sin darse cuenta y hace que estén constantemente conectados sin ser conscientes de ello. Luego, aquí quería hablar un poco del trastorno hipersexual. Lo he puesto entre comillas porque en la Fundación SESPOL no somos muy fans de hablar las cosas como problemas mentales, sobre todo en el sexo, sino a lo mejor dificultades. Y aquí uno de los autores decía que tener sexo es algo sano y provee una serie de beneficios tanto físicos como mentales. Pero el problema viene cuando este comportamiento es obsesivo, se transforma en un deseo incontrolable que nos limita la vida diaria normal. El Consejo Nacional sobre Adicción y Compulsividad Sexual describe la adicción sexual como patrones persistentes y crecientes de comportamiento sexual que se manifiestan a pesar de las crecientes consecuencias negativas para uno mismo y para los demás. Aquí, aunque no soy muy fan de hablar del DSM-5, que es el manual de Psicología y Psiquiatría de Trastornos Mentales, sí que es verdad que no habla como tal de una adicción al sexo, pero sí del trastorno hipersexual, que lo caracteriza por el aumento de la frecuencia, la intensidad de fantasías, excitación, impulsos y conductas sexuales no parafílicas asociadas con impulsividad que provocan malestar significativo, deterioro social o ocupacional. Y esto podría tener unos síntomas conductuales como puede ser tener contactos sexuales frecuentes, masturbación compulsiva, búsqueda de nuevos contactos sexuales para huir del aburrimiento provocado rápidamente por los anteriores. Esto tendría mucho que ver con lo que sucede con Tinder, es decir, sigo buscando más porque el anterior ya no me interesa. Y luego, síntomas cognitivos y emocionales podrían ser problemas de autoestima, sentimientos de soledad y demás. Luego, bueno, la formación de nuevos deseos sexuales, como os he dicho, a medida que se exploran variedades de perfiles, pues empezamos a desarrollar nuevos intereses porque estamos empezando a conocer a lo mejor más cosas que no teníamos en mente. Como han mencionado mis compañeros anteriormente, a veces se usa como educación sexual, que a lo mejor no es la más correcta, pero está ahí y también son interacciones quizá en un entorno seguro porque lo hacemos desde nuestra casa o desde un lugar en el que no nos sobreexponemos a algo que a lo mejor no puede salir bien. Y luego, pues la conexión personal, la atracción basada en la personalidad y también puede conllevar a cambios en nuestra percepción de la imagen personal. Con desplazamiento del deseo, pues me refiero a que la continua exposición a imágenes y perfiles sexualmente sugerentes puede llevar a estar buscando continuamente estímulos más intensos y novedosos para mantener el interés y la excitación sexual, no conformarnos con lo que ya tenemos. Y luego, factores del desplazamiento del deseo pueden ser la abundancia de opciones, como he dicho, la adaptación sexual y la influencia de la pornografía, que genera un desafío y una novedad. Y luego, impacto en esto, pues generar expectativas quizás muchas veces inalcanzables, adicción al sexo o a ese momento de euforia, de tener más, y puede generar impacto en las relaciones afectivas que luego creamos en nuestra vida personal. Mis conclusiones, pues que la cultura del consumo influye mucho en la percepción del deseo y en la visión superficial de las relaciones y las personas empiezan a ser consideradas objetos desechables con las que apenas empatizamos y no tenemos tampoco mucho problema en aparecer y desaparecer. Aquí hablaríamos un poco del término que conocemos como ghosting, que es, pues estoy un tiempo hablando con alguien constantemente y de repente un día deja de interesarme por cualquier cosa, a lo mejor he creado otro interés y desaparezco y no doy más explicación. Luego, las normas sociales dan lugar a la creación de perfiles que enfatizan ciertos aspectos de la sexualidad. Aquí nos referimos otra vez a la teoría de la autopresentación, es decir, enfatizar de nuestros aspectos personales lo que más nos interesa que sepan en base a lo que queremos conseguir. La liberación de dopamina en nuestro cerebro, que forma una parte esencial de la perpetuación del uso de las aplicaciones de citas y puede llevar a comportamientos adictivos. Y la exposición constante a una amplia gama de perfiles para llevar a ampliar los deseos sexuales de las personas que utilizan las aplicaciones. Tinder, pero no solo Tinder, sino también la era digital, pues ha transformado la manera en la que nos relacionamos, percibimos y sobre todo nos presentamos con otras personas. Yo, la verdad, que si me pongo a preguntarle a mi abuela o a mi madre la forma en que se relacionaban antiguamente no tiene nada que ver con la de ahora, sobre todo si nos ponemos en el contexto de las aplicaciones de citas. Y, bueno, por último, me parece interesante aportar algunas próximas vías de investigación que podrían ser los efectos a largo plazo que puede generar el uso compulsivo de estas aplicaciones, las posibilidades que hay de perfiles falsos y engaños que existen y son bastante grandes, luego las intervenciones y el apoyo psicológico que se podría dar en casos de adicción de no poder controlar el uso de estas aplicaciones. La inclusividad y diversidad, la seguridad y privacidad también, sobre todo cuando nos exponemos a unas redes en las que no sabemos quién nos está viendo y muchas veces son una puerta abierta a otras cosas como puede ser la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, el impacto que tiene en la sociedad esto y la comparación con generaciones anteriores como he dicho y ya estaría. ¡Gracias!